Muy bien, tenemos un PLC, un S7214, ACDC relay con salida a relé, eso nos va a dar un... Va a haber una aplicación que no vamos a poder utilizar de contaje rápido con este PLC por tener salida a relé, que ahora la comentaremos. En principio tenemos los 6 contadores rápidos, este permitiría tener hasta 6 contadores rápidos. Y lo que hay que tener en cuenta, las versiones 4, a partir de la versión 4, esta es una versión de firmware 4.2, sí o sí, para utilizar el contaje rápido tengo que hacer el filtrado de las entradas. Y el filtrado en función de donde tenga conectado mi contador rápido. Nosotros en el aula tenemos un contador de fase diferencial AB, que está en los canales 0 y 1, la fase A está en el canal 0. Entonces ahí sí o sí, voy a desacoplar esto para verlo, para que lo podamos ver un poco mejor. Tengo que filtrar las entradas en función del encoder que le vaya a poner y de la velocidad de giro de la máquina. Es decir, me tengo que asegurar que me va a leer los pulsos. Puedo desde 0,1 microsegundos, 1 microsegundo es una millonésima de segundo, pues hasta 20 milisegundos. En principio, por defecto, está en 6,4 milisegundos, que es un valor bastante alto. Entonces, a poco rápido que gire el encoder y a poca resolución que tenga, pues va a haber muchos pulsos que me pierda. En nuestro caso, lo vamos a mover con la mano y el encoder es de 360 pulsos por vuelta, con lo cual, con 10 microsegundos, por muy rápido que sea capaz de girarlo, no me voy a saltar pulsos. Entonces, lo vamos a dejar ahí en principio a 10 microsegundos, tanto el canal 0 como el canal 1, porque vamos a utilizar un encoder de fase diferencial. Entonces, 10 microsegundos en ambas entradas. Y listo. Eso sí o sí se lo tengo que hacer porque estoy en un firmware 4 o superior. Y después me iría a mi contador rápido. En principio voy a utilizar el contador rápido 1. Le diríamos activar el contador y empezamos a ver las opciones que tengo disponibles. ¿Modo? ¿Qué voy a hacer con este contador? Pues puedo hacer contaje, duración del periodo, frecuencia o motion control. En principio, motion control es mejor hacerlo siempre desde el asistente de objeto tecnológico. Pero lo que vamos a hacer ahora nosotros es un contaje. Fase de servicio, es decir, el tipo de encoder que voy a tener. Puedo tener un encoder monofásico, una sola fase. Puede ser bifásico, una entrada para contar, otra para descontar. O contador de fase diferencial, como son los que tenemos. Que lo tengo normal y cuádruple. El modo normal solo me va a contar los pulsos nominales del encoder. Es decir, si mi encoder es de 100 pulsos por vuelta, cuando dé una vuelta me va a contar 100. Si lo pongo AB cuádruple me va a contar 400. Simplemente porque va a tener en cuenta flanco ascendente de la fase A, ascendente de la fase B, descendente de la fase A, descendente de la fase B. Son esos cuatro y le va a contar los cuatro. Si es una aplicación de velocidad o un posicionamiento simple, pues contadora B normal. Entonces mi encoder es de 1000 pulsos, pues me va a contar 1000 pulsos en una vuelta del encoder. Sentido de contagio inicial, pues depende de una vez que lo tenga montado, pues a lo mejor me interesa que vaya en un sentido o en otro. Puedo hacer que cuente en un sentido o que cuente en el otro. Valor inicial del contador, pues normalmente va a ser valor inicial 0. Es decir, empiezo en 0, pero a lo mejor puedo tener una aplicación en la que quiero que descuente. Es decir, que cada vez que resete el contador se me vaya a 20.000 y de ahí me vaya descontando. Pues lo puedo hacer. Esto será el valor que asuma el contador cuando vaya al reset. Valor de referencia inicial y este segundo valor no estaba en los firmware anterior al 4. Y además no lo puedo utilizar si no utilizo una función de control. Entonces ese de momento, el valor inicial 2, lo voy a dejar sin poner. Y en este, por ejemplo, le vamos a poner 2000. Valores superior e inferior, pues en principio quiero que cuente para adelante y para atrás. Me vale eso, de 0 a 2000 y pico millones o de 0 a menos 2000 y pico millones. Entonces, entrada sync. Antes esto se llamaba el reset. Esto es la entrada de reset. La quiero utilizar una entrada de reset físico o si tuviera una fase Z o un final de carrera que quisiera que poner para que cuando llegue ahí me resete la máquina. Y le podemos decir si es nivel de entrada alto o bajo. También lo podríamos hacer con flanco, directamente ascendente o descendente, según necesidad. Entonces, si le decimos alto, lo que le estamos diciendo es que es un contacto normalmente abierto y que va a resetear cuando se ponga a 1. Entrada de registro. Esta no la podemos utilizar tampoco si no es con una función. Entonces, no la voy a habilitar de momento, la habilito después. Entrada de puerta. Esta es puerta. Si yo la habilito, lo que estoy haciendo es la habilitación de contaje. Si no está habilitado, si yo la habilito aquí y no activo esa entrada, el contador no va a contar hasta que yo la habilite. Nivel de señal de la puerta, si lo pongo en alto, quiere decir que va a ser un normalmente cerrado. Es decir, que espera que sea pisado. Si yo quiero, sin tener que hacer nada que cuente, lo tengo que poner en bajo. Entonces, cuando yo active esa señal, dejará de contar. Mientras no la tenga activada, estará contando. Salida de comparación. Esta opción, en principio, por el PLC que tenemos, no la podemos configurar. Porque me permite que cuando llegue a uno de los valores de referencia, bien sea por arriba o bien sea por abajo, rebase por exceso o rebase por defecto, me dé un pulso. ¿De cuánto? De 1 a 500 milisegundos. Es decir, de 0 hasta medio segundo. Problema, todas las salidas que tenemos son a relé. Yo aquí lo puedo activar, pero no voy a poderle asociar ninguna salida. Entonces, cuando alcanzase alguno de estos valores, esa salida daría ese pulso de hasta medio segundo para sincronizarse, por ejemplo, con otra máquina. Pero, en principio, no lo podemos habilitar. Porque no tenemos salidas de transistor, son todas de relé. Configuración de eventos. Generar alarma de eventos si el contador es igual al valor de referencia. Siempre al valor de referencia 1. La voy a habilitar. Y también, por ejemplo, generar alarma de evento para un reseteo. También la voy a habilitar. En principio, no le he asociado ninguna tarea de interrupción. Se las podríamos... No hay ninguna. Si la tuviese ya creada, la podría generar. Es decir, se la podría asociar directamente. Y si no, la puedo agregar. Por ejemplo, en los 300 tenía una tarea de interrupción. Y en los de firmware, 2 y 3, no recuerdo ahora, pero creo que también tenían... No sé si también tenían solo una tarea de interrupción de hardware. O tenían más. Ahora mismo no lo recuerdo. En los de firmware, 4, hasta 50 tareas de interrupción. De estas asociadas a un evento hardware. Las voy a habilitar, pero no las voy a generar todavía. También podría habilitar una alarma para cambio de sentido. Pero en nuestro caso, pues no lo tenemos en cuenta. Ahí le diría cuáles son las entradas que voy a utilizar. La 0 y la 1. La entrada de reset, la i03. La entrada de puerta, pues poned una cualquiera. Por ejemplo, la 1.0. Y la entrada de registro no la he habilitado todavía. Y la salida de comparación, si lo habilitara, por ejemplo, la salida de comparación. Esta. Ahora me permitiría, pero no. Al ser salida relé, no tengo ninguna salida que le pueda asociar. Entonces, por eso no lo habilitamos. Si tuviera salida transistor, sí que podría mandarle un pulso cuando alcanzas el valor de comparación. ¿Y dónde van a estar nuestros contadores en principio? Pues en el ID1000. Ahí me vale perfectamente. Con esto ya, si le hacemos la carga al PLC, directamente ya podríamos empezar a contar y podríamos ver el funcionamiento del contador. Muy bien, le hacemos la carga. Lo detengo para hacer la carga. Y volvemos a arrancar. Entonces simplemente voy a meter una tabla de observación donde vamos a poner mi ID1000. Le voy a decir que lo quiero ver en decimal. Y por ejemplo, ver la entrada, para que se vea la entrada de reset, que es la y 0.3 y la entrada de puerta que hemos definido como la y 1.0 y vamos a monitorizar. Entonces vemos como si giramos el encoder pues va contando si hago el reset se pone a 0 y si habilito la puerta que es esta la I01 esta si ahora muevo el encoder no me está contando y si la deshabilito sigue contando pues muy bien ya tenemos todos los todos los encoder contando vamos a configurar la alarma la alarma de proceso voy a deshacer la conexión online y dentro de mi contador habíamos visto que bueno, ahí vemos la configuración como no quiero para la puerta externa si no quiero tener que activar nada la dejo en bajo si no tendría que tener ese vita1 y habíamos generado alarmas de contaje pero no le habíamos asociado ninguna voy a generar una alarma para cuando alcance el valor de referencia ese 2000 que le he escrito voy a devolverlo y por defecto cuando genera la alarma entras en esa en esa entrada y aquí simplemente lo que le vamos a poner por ejemplo es con un add por ejemplo a una marca cualquiera al MW40 y le vamos a añadir 1 y lo voy a volver a depositar en el MW40 simplemente para ver que cada vez que sea llamada esta rutina quiero que me incremente una unidad para ver si entra ahí o no y por ejemplo vamos a activar un bit el Q1.0 por ejemplo ni set ni nada simplemente lo llamo y aquí nada no le he puesto ninguna condición de entrada o sea siempre que se llame esta tarea de interrupción me va a sumar 1 si esto fuese una tarea cíclica pues me estaría sumando 1 en cada ciclo de scan pero como es una tarea de interrupción ya veremos que solamente me va a añadir una unidad cada vez que se ha llamado y también había habilitado otra tarea de interrupción para cada vez que resete cada vez que resete el contador podría seleccionar la que ya tengo creada la OV40 entonces que me lo llamara dos veces o podría agregar una nueva voy a agregar una nueva por defecto me asigna el siguiente el OV41 y aquí voy a hacer pues lo mismo para saber cuántas veces lo llamo pues simplemente con un add al MW42 por ejemplo le añado una unidad lo deposito en el MW42 y activo un bit por ejemplo para que se vea pues el Q 1.1 por ejemplo ahora en el OV1 voy a hacer algo para poder resetear eso pues por ejemplo con la entrada 1.0.3 la I 1.3 voy a resetear el bueno mira voy a utilizar el resetbf del 1.0 del Q 1.0 2 bits así lo reseteo los dos a la vez eso me vale de momento y vamos a probar el programa bueno me voy a ir en la tabla de observación y voy a vigilar el Q 1.0 el Q 1.1 y el los MW 40 el MW 42 que este será la llamada interrupción los voy a ver en decimal muy bien y para ver que cuando lo resetea hemos dicho la la 0.3 no la 1.3 la Q 1.3 simplemente para comprobar que la estoy reseteando vamos a cargar el proyecto y vamos a observar pues nada empezamos a a mover y cuenta y ahora ahí tengo esas dos marcas a 0 voy a llegar a 2000 fijaos la Q 1.0 se me ha puesto en true se ha llamado una sola vez esa tarea de interrupción y me ha sumado una me ha añadido una unidad voy a bajar contando he bajado he pasado por 2000 hacia abajo nuevamente me ha sumado una y ahí en principio no pasa nada lo voy a resetear con la simplemente reseteo ese bit y voy a volver a subir hacia arriba vuelvo a pasar por 2000 bueno hacia el otro arriba ahí está se me vuelve a activar me suma uno más bajo bueno lo reseteo otra vez bajo de 2000 ahí está es la cuarta vez que he llamado la tarea de interrupción y cada vez que pase por 2000 o el valor que le haya establecido en la configuración va a ser llamado y que pasa si activo el reset también había generado una tarea de interrupción para el reset pues lo activo ahí está lo he reseteado me ha añadido una vez se ha llamado una vez esa tarea y me ha puesto a cero el contador nuevamente lo reseteo otra vez es decir cada vez que pulse la I03 se llama a lo B41 y se ejecuta lo que diga lo B41 que es activar la Q1.1 y otra vez lo reseteo que reseteo los dos bits con la misma cada vez que resete pues le vamos añadiendo uno y ya con esto pues podemos empezamos a hacer comparaciones empezamos a hacer cosas ya podemos trabajar pero siempre teniendo en cuenta que mi valor de tarea de interrupción mi valor objetivo en principio solo es único si lo quisiera poder modificar tengo que utilizar una serie de instrucciones tenemos en principio dos tareas de interrupción habilitadas tenemos la tarea de interrupción cuando se alcanza el valor de referencia que el valor de referencia se lo hemos especificado aquí el 2000 y también hemos generado otra tarea de interrupción cuando se activa el reset la sincronización externa cada vez que pulsamos o que activamos la entrada I0.3 esas son las dos tareas de interrupción que hemos que hemos habilitado vamos si queremos por ejemplo a habilitar otra para cambio de sentido la 42 por ejemplo donde vamos a hacer lo mismo simplemente pues un add le añadimos uno cada vez que al MW44 le sumamos uno y lo volvemos a depositar en el MW44 vamos a hacerle la carga vamos a ver la tabla de observación y vamos a ponerle ahí el MW44 le decimos que lo queremos ver en decimal y fijaos ya me he ido hacia atrás cada vez que intercambio cada vez que cambio el sentido ahí veo como se me incrementa el contador lo estoy moviendo con la mano lo cual pues tiene sus limitaciones ahí me ha contado dos del tirón cada vez que voy hacia atrás siempre que vaya hacia atrás pues no pasa nada pero si ahora empiezo a ir hacia adelante pues me cuenta entonces cada vez que detecte un cambio de sentido ahora simplemente estoy moviendo el encoder adelante y atrás pues cada vez que detecte un cambio de sentido pues en principio me lo va a detectar en la tarea de interrupción